bueno mi niño llegamos a la hora de hacer esta prueba esta prueba el día de hoy no va a ser una comparativa en definir quién tiene mejor bajo quién tiene mejor agudo que se escucha mejor en calidad de sonido no está una prueba exclusivamente de potencia de audio trivi blas y el trotsmar van max ok también lo que el tromar van más es enorme este altavoz ahora vamos a pasar esta prueba con el sonómetro es una prueba 100% real totalmente grabado en vivo y directo para ustedes de hecho voy a colocar después que suba volumen el teléfono ya con el sonómetro aquí en un altavoz después que suba volumen con lo cual el teléfono ya y pongo el sonómetro aquí con el otro altavoz totalmente transparente como siempre lo hemos ido el sonido pesado ok vamos a arrancar chicos el trivi está en modo xvi activo y volumen todo lo que esta madre chicos volumen en el teléfono para que pueda apreciar todo lo que da el teléfono lo colocó pongo el sensor o lo que es él decide el decibel y metro aquí y nos vamos chicos nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, esta madre está con el modo Sound Pulser A lo máximo de su capacidad, volumen 100% De la misma manera Bueno chicos, el sensor va hasta aquí Como hice con el otro aparato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! directo la decisión de compra es de ustedes pero lo que sí les puedo decir es que aquí este aparato no se pela chicos